Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿Qué son los paraísos fiscales? Todo lo que quería saber sobre el tema y no se atrevía a preguntar. ¿Quién paga impuestos en América Latina? Nos lo cuenta la CEPAD. Chile y las cuentas secretas del ex presidente y multimillonario Sebastián Piñera, favorito de las elecciones presidenciales de octubre. ¿Y son los paraísos fiscales una amenaza a los derechos humanos? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los paraísos fiscales pasaron de un virtual anonimato a la celebridad. No hay escándalo económico político hoy en día que no los tenga en el centro de la escena. Un cálculo conservador es que hay entre 50 y 70 paraísos fiscales en todo el mundo y que manejan unos 32 billones de dólares, es decir, casi el doble del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un año. La centralidad que tienen en el funcionamiento económico mundial es muy clara. Tomemos el comercio, por ejemplo. Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales, el sistema financiero. Absolutamente todos los grandes bancos internacionales tienen subsidiarias en estas guaridas fiscales, tal como se vio en el estallido financiero de 2008, que hundió al mundo entero en una recesión como no se veía desde el crack de 1929. Y ni qué hablar de las multinacionales que son responsables del 60% de elevación mundial mediante el uso y abuso de estas guaridas fiscales. El tema es, ¿cómo definimos un paraíso fiscal? ¿Qué es exactamente? ¿Por qué decimos que un país o una jurisdicción es un paraíso fiscal y otra no? ¿Qué los diferencia? El nombre mismo es en realidad un error. El error viene de la traducción del original, que en inglés es tax haven. Tax quiere decir impuesto, haven quiere decir guarida o refugio. Pero los franceses, en vez de haven, escucharon heaven, que quiere decir paraíso. En resumen, terminaron llamándolo paradis fiscal, nombre que estamos traduciendo y adoptando al español. En este programa lo estamos llamando paraíso fiscal, porque es el nombre más usado, pero también usaremos la denominación guarida fiscal. En todo caso, ¿qué son? En su libro, Las Islas del Tesoro, uno de los grandes expertos mundiales sobre el tema, Nicholas Jackson, rescata un criterio básico para una definición que abarque desde los orígenes remotos del fenómeno, en el siglo XVI, con el pirata Sir Francis Drake, hasta los Panama Papers. No hay consenso sobre la definición de un paraíso fiscal. Para mí, se reduce a dos palabras. Llevar el dinero a otra parte para escapar de las reglas que no nos gustan. La primera fase eran las Islas de los Piratas, que funcionaban como escondites para el tráfico de ron y otras cosas. La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson, se cree que eran las Islas Vírgenes Británicas, donde no había un Estado de Derecho, y las autoridades locales estaban de acuerdo con los piratas. Les decían, traigan su dinero y no los vamos a molestar, pueden hacer lo que quieran. El objetivo es hoy el mismo que ayer. La mecánica, en cambio, es mucho más sofisticada y compleja. Una cosa son objetos físicos, tangibles, como un cofre con joyas, monedas de oro y ron. Otra, muy distinta, son las sociedades opacas, los fideicomisos y ese ejército detesta ferros y presta nombres que caracterizan a los paraísos fiscales hoy. Veamos algunos ejemplos. En las Bahamas hay 115.000 compañías para una población de 307.000 habitantes, es decir, una compañía por cada tres habitantes. En las Islas Caimán, la multinacional estadounidense Del Monte tiene su sede central y 28 subsidiarias para una isla de poco más de 28.000 personas. En Delaware, Estados Unidos, un edificio en 1209 North Orange es la dirección legal de 285.000 empresas. Un ejemplo de otro aspecto de los paraísos fiscales es el resbaloso mundo de los testaferros. En el 2012, una investigación del diario británico The Guardian reveló que una persona tenía un emporio mundial de 1.200 compañías que iban desde Irlanda hasta Reino Unido, Nueva Zelandia y las Islas Vírgenes Británicas. La realidad es que estas compañías eran buzones en direcciones postales o postarrestantes. Ni un empleado, ni una computadora. Solo este director ficticio que recibía unos 300 dólares anuales por poner su nombre y un buzón para compañías que no tenían empleados, máquinas, oficinas o computadoras, que eran en la práctica cáscaras vacías. Bienvenidos entonces a este realismo mágico de los paraísos fiscales donde todo es y no es al mismo tiempo. Las compañías proliferan y se multiplican, pero en realidad no existen. Las ganancias van de una compañía fantasma en un paraíso a otra compañía fantasma en otro paraíso, que a su vez tiene sus dueños en una tercera jurisdicción offshore y así sucesivamente. Como en esas mamushkas que empiezan con una muñeca grande que contiene una más chiquita hasta llegar a la última que es disminuta. Estos paraísos fiscales no se encuentran únicamente en pequeñas y paradisíacas islas tropicales. Eso es un mito que viene de su nombre y también del cine y de Hollywood. La realidad es que estas jurisdicciones para elevación fiscal planetaria vienen en todos los tamaños y colores. Tenemos estados como Nevada en Estados Unidos, ducados como Luxemburgo, principados como Liechtenstein, la City de Londres con plena autonomía dentro de la capital inglesa o un país entero como Suiza. ¿Cómo sabemos si una jurisdicción, sea esta una provincia, un protectorado, una ciudad o un país, es un paraíso fiscal? ¿Qué lo diferencia de una jurisdicción que no lo es? El especialista Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina, explicó a Justicia Impositiva los criterios mínimos que ayudan a identificar a una jurisdicción como paraíso fiscal. Hay muchas definiciones que tienen que ver con las guaridas fiscales, dependiendo quién las hizo, pero hay algunas cuestiones básicas en las que la mayoría están de acuerdo, que es, por ejemplo, el tema de la opacidad respecto de la registración de los propietarios, de las cuentas y de las sociedades. También una desproporción entre el sistema financiero y el PBI de ese territorio, digamos, o país. Y lo tercero tiene que ver con muy bajos niveles de tributación, que incluso una de las formas más fáciles de detectarlo cuando es alevoso es que hay una tributación muy diferencial para gente que tiene actividad en el propio territorio o para extranjeros que tienen sus cuentas, sus sociedades, o remiten dividendos a ese lugar. Ese doble rasero, como se llama, también es algo que es muy notable en muchas de las guaridas. Opacidad, baja tributación y una desproporción del sistema financiero respecto del resto de la sociedad. En esta serie que comienza con este primer capítulo, vamos a ir examinando qué significa cada uno de estos rasgos. Hagamos una definición somera para empezar a acercarnos al tema. Una de las características más asociadas con los paraísos fiscales es la baja tributación. En un paraíso fiscal, las compañías extranjeras pagan muy poco en impuestos y muchas veces eso que deberían pagar tiene tantas exenciones que se reduce a prácticamente nada. Pero la baja tributación no es el único rasgo, como bien nos decía Juan Valervi. La opacidad es la clave del llamado secreto financiero. Los suizos son los grandes maestros de estos sistemas bancarios impenetrables que son refugio del dinero de elevación fiscal. Una de las consecuencias de esto es que se generan sistemas financieros hipertrofiados que terminan condicionando el funcionamiento de toda la economía de la misma manera que el petróleo o las materias primas condicionan el desarrollo económico de muchos países. Estos rasgos se combinan de distinta manera en distintos países. Un país como Holanda es un paraíso fiscal, pero no es una jurisdicción opaca a nivel de secreto financiero. En los próximos programas de esta miniserie sobre los paraísos fiscales veremos quiénes son sus grandes usuarios, quiénes sus intermediarios, qué mecanismos utilizan, cómo se puede combatirlos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter arroba j-impositiva o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 arroba gmail.com ¿Quién paga impuestos en América Latina? El grueso de los impuestos de las sociedades capitalistas sale del consumo, conocido como impuesto al valor agregado o IVA, y de los ingresos, sobre todo de los asalariados o cuentapropistas, y de las rentas corporativas, sean las multinacionales, las empresas, el agro, la banca o el comercio. Este es el modelo, digamos, abstracto de recaudación capitalista. En la práctica, pasan otras cosas. América Latina, por ejemplo, se caracterizó por altísimos niveles de evasión fiscal en todos estos capítulos. El resultado, era una recaudación muy baja, que no resultaba suficiente para cubrir las necesidades de educación, salud, seguridad, justicia, jubilaciones, y ni qué hablar de infraestructura. Cuando se recauda poco, las opciones son dos. O se deja de suministrar el servicio, sea totalmente o prestando un servicio de muy baja calidad, o hay que endeudarse para cubrir el bache fiscal, y por lo menos suministrar un mínimo. En la práctica, la región ha vivido durante décadas con deficiente atención sanitaria, pobre prestación escolar, paupérrimas o inexistentes jubilaciones, alta corrupción en los encargados de la seguridad, una justicia para ricos, y otra para el resto de la sociedad. Esta fue la situación durante décadas. La evaluación que hace hoy el Organismo de Naciones Unidas para la Región, la Comisión Económica para América Latina, más conocida por su sigla, CEPAL, es que el vaso está medio vacío y medio lleno. Quizás sería mejor decir, Marta, tres cuartos vacíos y un cuarto lleno. De acuerdo. Digamos que la parte llena es que la recaudación ha aumentado. Pero, ¿quiénes pagan impuestos? Este es el problema, según uno de los coautores del informe de la CEPAL, Juan Carlos Gómez Zabaini. En América Latina, la presión tributaria de los últimos 20 años ha subido. Lo importante es puntualizar dónde ha habido incrementos de la recaudación tributaria. Y lo que uno observa en las estadísticas es que lo que ha crecido básicamente es dos cosas. Uno, el impuesto a valorar y negado en cuanto a su participación en la recaudación total. Dos, el impuesto sobre los salarios. Y esto lleva a consecuencias evidentes en cuanto al aspecto distributivo. Es imposible lograr una mejor distribución del ingreso si uno tiene todas las cargas tributarias principales cargadas sobre factores laborales. Este es el mensaje central. Fundamental no solamente preservar la solvencia del sistema tributario, la sostenibilidad a lo largo de los años, sino también preservar que la equidad se respete. Justamente lo que uno observa en la mayor parte de los países de América Latina, en uno más que en otros, es que esta cuestión no está solucionada. Miremos el vaso medio lleno de la recaudación fiscal en América Latina. Según el informe de la CEPAL, entre 1990 y 2014, la carga tributaria media de la región, el promedio, se incrementó en casi un 60%. Evidentemente un gran avance pasó del 13,2% al 21% del Producto Interno Bruto. Esta mejor recaudación permitió financiar los programas sociales y la inversión necesarias para que entre el 2004 y el 2014, 56 millones de personas salieran de la pobreza y hubiera una fuerte movilidad social en la región. Pero como decía Juan Carlos Gómez Sabaini, la distribución de la recaudación tributaria permaneció igual y no se ha solucionado el tema de la evasión. Hay dos tipos de evasión que uno tiene que analizar. Uno es el comportamiento de la evasión de los impuestos domésticos. Me refiero al IVA, me refiero a los impuestos selectivos. Y el otro aspecto fundamental es discutir la evasión de las grandes empresas, las multinacionales, las sociedades corporativas, que realmente constituyen otro capítulo. Y son dos enfoques distintos en cuanto a la solución. Yo creo que la evasión en el impuesto a valor agregado, es decir, la evasión doméstica, sigue siendo muy alta, pero ha venido decreciendo. Uno observa que los porcentajes de recaudación que se obtienen por punto de tasa han venido mejorando y muestra eso de que la evasión en alguna medida se está reduciendo. La evasión en el impuesto a la renta societaria está más controlada. Yo no diría que realmente está bajo control. Está más controlada, pero lo que está fuera de control es evasión en el impuesto a la renta de las personas. El impuesto efectivamente pagado es muy bajo por parte de las personas físicas. En las últimas tres décadas, con la liberalización financiera y la proliferación de paraísos fiscales, ha aumentado además de manera alarmante la evasión tributaria de las multinacionales a través de los precios de transferencia. Con la economía y la producción globalizadas, las multinacionales dominan un 60% del comercio internacional que en muchos casos es comercio entre subsidiarias de la misma corporación. El truco de las multinacionales es registrar grandes costos en los lugares con mayor impuesto corporativo. Estos altísimos costos vienen de los préstamos o ventas de servicios a precios inflados que le hacen sus mismas subsidiarias en lugares de baja tributación. Es uno de esos trucos de magia contable, realismo mágico de la contabilidad. Los costos son en lugares de alta tributación. Las ganancias no son donde ocurren las ventas, sino en lugares de baja o nula tributación. Y los paraísos fiscales son un vehículo perfecto para esta mecánica, como indicó a justicia impositiva Govens Saviani, consultor de la Cepal. Los paraísos fiscales justamente son los que facilitan la aplicación de instrumentos no muy santos para bajar la carga tributaria. No es que en ellos se genere evasión, sino que ellos dan los instrumentos para que empresas radicadas ahí puedan realmente manejar los costos y manejar los ingresos y manejar las inversiones, las amortizaciones entre distintas empresas del mismo grupo. Juan Carlos Gómez Saviani, consultor de la Cepal. Este proceso está sustentado por numerosas investigaciones. Un reciente informe de un instituto dependiente de Naciones Unidas halló que la evasión fiscal de multinacionales alcanzaba los 24.000 millones de dólares en Argentina y se llevaba una buena parte del gasto social en Colombia. El pez por la boca muere. Es una expresión que siempre me ha fascinado porque pone el eje en eso que hacemos tanto los humanos que es hablar, bla, 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 y se refiere al que dice mucho más de lo que le conviene decir. Este problema que nos afecta a todos afecta en especial por una cuestión de oficio, diría yo, a los políticos que continuamente están haciendo declaraciones y el que anda con problemas hoy por lo que dijo y por lo que hace es el ex presidente de Chile y favorito a las elecciones presidenciales de octubre, Sebastián Piñera. Y el tema que lo deja entre la espada y la pared es el de los paraísos fiscales, un video que rescató el sitio informativo El Mostrador, referente obligado en la política de Chile, muestra el diálogo que mantuvo Piñera en septiembre de 2016 en Guayaquil, Ecuador, durante un evento de la Fundación Ecuador Libre. El corte de sonido que les vamos a pasar comienza con la pregunta que el entrevistador le hace a Piñera. Una pregunta para usted, doctor Piñera. El gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer a algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos. En otras palabras, según Piñera, no cabe duda qué significa tener una cuenta o una compañía en un paraíso fiscal. En este sentido, Piñera coincide con lo que por lo general piensa el común de la gente, aún los que no tienen mucha idea de lo que son los paraísos fiscales. Tener una cuenta offshore no es ilegal. Lo que es ilegal es no declarar el ingreso que proviene de esa cuenta para evadir los impuestos. El problema para Piñera es que al mismo tiempo el periodismo de investigación chileno estaba indagando en sus posibles conflictos de interés. Dos meses después de estas declaraciones que acaban de escuchar, en noviembre del año pasado, un grupo de periodistas que participó de la investigación de los Panama Papers, CIPER, el Centro de Investigación e Información Periodística, publicó un minucioso informe de cómo la fortuna de Piñera estaba distribuida en distintos paraísos fiscales. La explicación que dio Piñera y su equipo político era que todas sus inversiones eran absolutamente legales y habían sido declaradas al fisco. Pero en mayo, la periodista Francisca Skoknich de CIPER descubrió otra cuenta más, ahora en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción británica especializada en el secreto financiero. La periodista contó a Justicia Impositiva la trayectoria de esta larga investigación sobre Piñera y los paraísos fiscales. El tema del patrimonio del expresidente Sebastián Piñera siempre ha sido controversial en Chile y en noviembre del año pasado Radio Bio Bio publicó una investigación que reveló que cuando fue presidente una de sus empresas invirtió en una pesquera peruana que se llama Exalmar al mismo tiempo que Chile tenía un litigio marítimo de la frontera marítima con Perú en la Haya. Por lo tanto, un conflicto de interés y eventualmente lo que se resolviera o las decisiones que tomara el gobierno podía aceptar los resultados de esa empresa pesquera. Ahí se conoció que una de las sociedades a través de las cuales Piñera invertía en Perú se llamaba Banker International Investment y estaba domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces ahí vino la investigación hecha por nosotros que hizo el periodista Alberto Arellano y que básicamente lo que hacía era bucear en América Latina buscando las inversiones que tenía a través de esa sociedad en un paraíso fiscal y así se descubrieron cerca de 1.800 millones de dólares de inversiones particularmente concentrados en Perú y en Colombia. Ahora, puede haber más que no hayamos encontrado así pero eso es lo que logramos ver y también descubrimos que esta sociedad fue creada en 1997 o sea, es antigua. Un diario llamado Pulso descubrió que existía otra sociedad llamada Eneida esta vez domiciliada en Luxemburgo y cuando pensamos que ya todo se había acabado ya conocíamos todas las sociedades que piñera en el paraíso fiscal en medio de una investigación que nosotros estábamos realizando sobre el matrimonio del expresidente de pronto aparece una nueva sociedad solicitada en las islas virginas británicas si la anterior se llamaba Banker International Investment esto se llama Banker International Development La revelación ha puesto la fortuna de Piñera y sus conflictos de interés en el primer plano de la campaña para las elecciones de este año en octubre Piñera que fue presidente entre 2010 y 2014 lidera las encuestas pero según Francisca Skoknich el escándalo ha afectado su imagen En los últimos años se ha tomado conciencia de que utilizar precios fiscales para investir no es la forma más transparente de actuar en las elecciones presidenciales anteriores que descubrió que el candidato presidencial de la derecha tenía una sociedad domiciliaria en las islas Caimán esto que antes no hubiera significado ningún costo político fue utilizado por sus adversarios y fue bastante determinante a la hora de bajar su candidatura ahora Piñera está muy bien posicionada ahora en las encuestas y esto probablemente no lo afecte demasiado pero sí está en la discusión pública una semana después de que nosotros publicamos el reportaje se le preguntó a la gente si consideraba que las explicaciones que él había dado acerca de su patrimonio eran suficientes y el 57% de la gente contestó que no que no eran suficientes Francisca Skoknich periodista del Centro de Investigación e Información Periodística CIPER el tema de los conflictos de interés entre las grandes fortunas y el ejercicio de la función pública se está convirtiendo en uno de los más importantes de la época en esto Piñera no está solo sino que forma parte de una categoría que se hizo muy visible en los 90 la del empresario millonario político-presidente con intereses en paraísos fiscales en los 90 Silvio Berlusconi en Italia fue el personaje más emblemático de esta subcategoría de la fauna política hoy varios compiten por el cetro entre ellos Mauricio Macri en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos el candidato opositor ecuatoriano Guillermo Lazo hubiera sido parte de este contingente si hubiera ganado las elecciones en abril pero cayó derrotado por el actual presidente Lenín Moreno en parte debido a estos conflictos de interés que revelaba su candidatura La relación entre dictadura violación de los derechos humanos y paraísos fiscales tiene una larga historia desde la época en que comenzaron a florecer las guaridas fiscales digamos desde 1965 en adelante famosos dictadores escondieron el dinero de la corrupción en estos nuevos centros de la opacidad financiera internacional Ferdinando Marcos en Filipinas Subarto en Indonesia Mobutu en África Augusto Pinochet en Chile son algunos de los nombres de esta larga lista de dictaduras con dinero offshore nada más y nada menos que la DINA la policía secreta chilena durante los oscuros años del pinochetismo apareció en los Panama Papers el año pasado el bufete panameño Mossack Fonseca había ayudado en el financiamiento de sus operaciones que incluía el tristemente célebre Plan Cóndor que coordinó las actividades represivas de las dictaduras de Sudamérica de los años 70 y principios de los 80 temas sobre los que informamos en el programa de septiembre del año pasado ahora diferentes organizaciones no gubernamentales juristas internacionales especialistas en derechos humanos están planteando que este vínculo es más amplio que la figura de un dictador o las operaciones oscuras de un gobierno de facto según esta corriente de opinión los paraísos fiscales son un obstáculo al progreso de los derechos humanos y conviene hacer una aclaración para definir bien de qué estamos hablando conceptualmente la idea de derechos humanos tiene una larga historia pero a nivel del derecho internacional solo se formaliza en el siglo XX con las dos guerras mundiales y en especial como reacción al nazismo y al holocausto la creación de las naciones unidas en 1945 y la declaración universal de derechos humanos de 1948 fueron el pilar de este nuevo campo del derecho internacional Manuela Roland directora del centro de derechos humanos y empresas y catedrática en derecho internacional de la universidad federal de Ruiz de Fora en Brasil explicó a justicia impositiva que en los últimos 25 años esta definición de la declaración universal de los derechos humanos se ha ampliado hasta incluir los derechos sociales y económicos en la convención de Viena de 1993 y mismo en la convención de Viena de la segunda ronda en 2003 ya afirmaron la indivisibilidad de los derechos humanos que estaba ya afirmada en la declaración universal de derechos humanos en 1948 y esta concepción comprende necesariamente los derechos económicos sociales y culturales desde la carta internacional de contenido mínimo entonces un estado soporte hoy en día un organismo privado soporte afirmar que respecta los derechos humanos si respecta todo este conjunto tanto de derechos civiles y políticos cuanto de derechos económicos sociales y culturales a partir de esta definición más precisa de derechos humanos su cumplimiento depende tanto de los estados como del sector privado y requiere el financiamiento necesario para que en la práctica se hagan efectivos todos los principios enumerados en la declaración universal de derechos humanos y aquí es donde entran en juego nuevamente los paraísos fiscales porque estas guaridas no solo son el refugio del dinero secreto de Augusto Pinochet o Ferdinando Marcos o Al Qaeda sino que son también el vehículo para desfinanciar a los estados e impedir que cumplan con las obligaciones asumidas en diversos tratados internacionales esto que se aplica a los estados se aplica también a las empresas y es hoy terreno de un debate a nivel del derecho internacional en estas épocas de capitalismo globalizado el discurso dominante es que hay que bajar los impuestos corporativos para atraer inversiones aunque muchos estudios sugieren que las inversiones no vienen de la mano de impuestos más bajos para una empresa sino de las oportunidades de hacer negocios el mercado interno la infraestructura la capacitación de los trabajadores un sistema de salud y un estado de derecho suelen ser mucho más importantes a la hora de decidir inversiones todas cosas que solo se pueden financiar con una recaudación impositiva saludable el ex secretario del tesoro de George W. Bush y ex director de la corporación Alcoa Paul O'Neill fue tajante al respecto al decir que jamás basa sus decisiones en la cuestión impositiva eso sí O'Neill añadió que si le daban exenciones impositivas las aprovechaba algo similar dijo Warren Buffett segunda fortuna del planeta según Forbes es decir que estos dos grandes emblemas del capitalismo descartan el argumento de que una reducción impositiva alienta la inversión lo que sí está claro es que las exenciones impositivas desfinancian al estado por eso mismo es que hay una lucha en el terreno del derecho internacional entre las multinacionales que quieren imponer regímenes de inversión a su favor y el campo de los derechos humanos que está trabajando en Naciones Unidas y otros foros internacionales para introducir normativas que vinculen la inversión con los derechos humanos esto es lo que le dijo a justicia impositiva Manuela Rolanda tenemos que cambiar la lógica para guirimar que de todo el sistema económico internacional los derechos humanos tienen que estar en primer plan no deben ser condicionantes externos ni de externalidades o riesgos de la actividad empresarial porque lo que oímos hoy en día es que sí la actividad empresarial tiene riesgos entonces si quiere desarrollarse tiene que sacrificar derechos humanos no, eso no es posible pero esto tiene que estar acordado en lógicas y en acuerdos internacionales también porque lo que ocurre es que muchos países solos no tienen condiciones de hacer la resistencia a ese tipo de sistemas y de lógica que justamente se beneficia de esta competencia entre los estados más pobres que para atraer las inversiones hace de todo manuela roland directora del centro de derechos humanos y empresas y catedrática en derecho internacional de la universidad federal de ruiz de fora en brasil este cambio paradigmático que pide manuela roland forma parte de una agenda indudablemente ambiciosa por el momento el debate está centrado en la legislación internacional y en un intento de cambiar las prácticas del capitalismo realmente existente llevar estos principios a la práctica será un desafío aún mayor como todos sabemos no basta con la ley o el acuerdo internacional lamentablemente la misma declaración universal de derechos humanos de 1948 no terminó con las violaciones de los derechos humanos pero es un primer paso ganar el debate llegamos al final de esta edición de justicia impositiva un programa de la tax justice network la red de justicia fiscal no olviden que pueden seguirnos en twitter arroba j guión bajo impositiva o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente escribir a justiciaimpositiva15 arroba gmail punto com desde londres los saludan marta núñez y marcelo justo hasta la próxima y 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